Amigos de Primera Plana, ¿qué tal? Soy Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas. Tenemos mucha información. El joven Oscar Álvaro Montezoc, el cual había sido recluido en el Penal Federal del Rincón en Nayarit por presuntamente transportar 20 kilos de cocaína, salió en libertad esta mañana y de inmediato se reunió con su familia. Esto luego que la PGR desistiera a acusarlo de introducir esta droga en una maleta al país. Ayer por la tarde se confirmó la detención de Juliana Zael Carrillo Pérez, chofer del camión de carga que envistó un grupo de peregrinos en Mazatil, accidente que ocasionó la muerte de 27 personas. Se da a conocer que Zael Carrillo será acusado de homicidio, lesiones culposas y abandono de personas. De una sesmana del asesinato de cinco personas en la Colonia Narvarte, este viernes el único detenido de nombre Daniel Pacheco se presentó a la rejilla de prácticas del juzgado 25 penal para rendir su declaración preparatoria por los delitos de feminicidio, homicidio y robo calificado. En tanto, se dio a conocer que la hija de Alejandra Negrete, empleada doméstica asesinada en el departamento, ahí en la Colonia Narvarte, recibirá del municipio de Naucalpan una beca. Además, el DIF municipal está dispuesto a recibir a la niña o bien apoyar a los familiares que quieran hacerse cargo de la menor. Condición a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está adscrita a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el regreso a clases a una instalación de mesa de negociación con el gobernador Cabino Cueva. En Michoacán, este día se informó que fue localizado y asegurado por personal del ejército, ha adscrito a la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán un narcolaboratorio, esto en un predio del municipio de Buenavista, Tomatlán. La Procuraduría General de Justicia de la entidad señaló que CMI Verdía, líder de la Policía Comunitaria de Santa María Austula, permanecerá en prisión a pesar de que el Ayuntamiento de Aquila retiró la denuncia penal en su contra. En las finanzas, el INEG informa que durante julio el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento del 0.15% respecto al mes inmediato interior. Esto significa tener una inflación anual del 2.74%, su nivel más bajo del que se tenga registro desde 1970. En los mercados, la bolsa mexicana de valores, una ligera caída de 0.13%. En Nueva York, el índice industrial Dow Jones retrocede 0.27%, el tecnológico Nasdaq cae 0.26% en el mercado cambiario, el dólar se deprecia de 16 centavos, se cotiza en un mínimo de 15,55 a la compra, 16,50 a la venta. El euro pierde 9 centavos, cierra en 17,32 a la compra y 18,2 a la venta. En el mundo, en el primer debate republicano para la presidencia de las elecciones del 2016 allá en la Unión Americana, el senador por Florida, Marco Rubio, se colocó como ganador, esto pese al show, como era previsible, del magnate Donald Trump. Amigos de Primera Plana, hasta aquí con la información, los saluda Jaime Núñez a nombre de Paula Rojas.